¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es una gran cosa mirame! Tú me deseas como un pastel Es mi aroma dulce como miel Si yo paso, tú te giras Mi perfume te cautiva